Hola Yende, ¿qué tal? Aquí estamos. Vamos a hablar hoy sobre los finiquitos y las indemnizaciones para saber un poco toda la diferencia que hay entre una cosa y la otra y los tipos de indemnización y este tipo de cosas. Así que nada, empezamos con que nos cuentes un poco qué es un finiquito. Vale, en principio siempre hay mucha confusión y se piensa que son dos documentos distintos, y entonces el documento de finiquito y liquidación al final es lo mismo, lo que nos regula es que es el acuerdo que pone fin a lo que es una relación laboral, ¿vale? Generalmente se confunde, me dice, bueno, es que presento mi baja voluntaria y no tengo derecho a finiquito, no. O sea, el finiquito y la liquidación es el documento que implica la extinción de la relación contractual y puede ser por todos los motivos que tenemos, ¿no? Pues una baja voluntaria. Esta baja voluntaria puede ser ordinaria, en la que un trabajador decide de la empresa, o puede ser una baja voluntaria forzada por un incumplimiento empresarial y la empresaria incumple en salarios, en derechos fundamentales, hay ciertas causas de incumplimiento empresarial porque el trabajador puede presentar esta baja voluntaria, o porque me modifiquen mis condiciones de trabajo y presento igualmente esta baja voluntaria. Por lo tanto ya tenemos la figura de baja voluntaria, pero también si es una finalización de contrato o si tenemos un despido, lo mismo. O sea, siempre hay un documento de liquidación y finiquito, que es equivalente a lo mismo, indistintamente. Y siempre tenemos que tener este documento que regula. ¿Qué es lo que tenemos que incluir? Bueno, un poquito en el finiquito siempre sabemos, cuando finalizamos nuestra relación laboral, hemos trabajado unos días. Puede ser que lo presentemos el día 1, pues un día, o el día 30, tenemos 30 días donde distinguimos los conceptos de nómina de aquellos conceptos de vencimiento superior al mes, que tenemos que liquidar y dejarse al lado con ese trabajador que se nos va a dar a la compañía. ¿Vale? Entonces un poquito es el mismo documento, aunque mucha confusión, mucha gente piensa que porque presenta una baja voluntaria no tiene derecho a finiquito. ¿Vale? Si nos puedes contar un poco qué entraría dentro de ese documento, qué se incluye dentro del documento de finiquito y liquidación. ¿Con una baja voluntaria o un finiquito sencillo? Vamos a poner un finiquito sencillo porque lo que va a incluir el finiquito con una baja voluntaria va a ser lo mismo que con un despido, solo que vamos a ir añadiendo conceptos. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que liquidar en un finiquito? Pues aquellos trabajadores que las pagas extras no las tengan prorateadas en su nómina, va a ser el momento en el que se las tengamos que pagar según el devengo, según las cantidades que hayan de delgado. Al igual que ocurre con las vacaciones. Aquellos trabajadores que no hayan disfrutado de esas vacaciones tendríamos que liquidar y saldar esas vacaciones no disfrutadas. ¿Qué ocurre con las vacaciones? También puede ser que el trabajador haya disfrutado de más. Entonces, en este caso, generalmente la empresa en esa liquidación de finiquito hace un descuento de esas vacaciones disfrutadas de más. Ojo que aquí los tribunales valoran este descuento de otra forma. Nos dicen que si el empresario ha concedido esas vacaciones y entra dentro del poder de dirección del empresario y concedieron esas vacaciones, el momento de quitárselas en el finiquito, porque las hayan disfrutado de más, ojo que no se suele conceder. ¿Por qué? Porque si el empresario hubiese concedido las vacaciones que ha de delgado, si tú trabajas un mes y tienes derecho a dos y medio, no puedes haber trabajado dos meses y haberte disfrutado quince. Es un problema un poco del empresario y muchas veces entre los tribunales no nos dan la razón a deducir estas cantidades. Generalmente los finiquitos se deducen, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un correcto cálculo de las vacaciones, que esto en Factorial no tenéis problema, porque ni los usuarios, porque otra cosa no, pero las vacaciones las tenemos súper, súper controladas. Y entonces consiste en no conceder ni autorizar más vacaciones de las que el trabajador haya solicitado, ¿vale? Entonces en esto la verdad que en Factorial y yo como usuaria me viene fenomenal, porque en realidad ves cuántos ha de delgado y pones este límite, ¿no? A no conceder más días de los que son para evitar estos problemas, luego las extinciones. Aparte de otros motivos que hay de recursos humanos, de no conceder más días, pues un poco porque tiene igualdad de departamento y otras cosas que no vamos a entrar ahora mismo aquí, ¿no? Vale, pues ya tenemos los conceptos más básicos, ¿no? Que es las pagas extras, las vacaciones. Pero ¿qué ocurre? Que podemos tener también esos trabajadores que tienen una parte de reproducción en especie. Tenemos que ver qué hemos hecho durante ese mes o qué saldo tiene, por ejemplo, su tarjeta restaurante que hayamos recargado, igual hace tres días, y ya hemos hecho una recarga de todo el mes, porque no sabíamos qué trabajo se iba, pues tenemos... Ese es el momento de revisar estos puntos para saltar lo que es la relación de estos conceptos que tenemos desde vengo, tanto mensuales como superiores al mes. Otro punto muy controvertido son los bonus. En muchos casos, los variables o bonus sí que tienen un periodo corto de ejecución y de cálculo, pero en otras ocasiones se facta que son trimestrales o anuales. ¿Qué ocurre con este trabajador cuando su bonus depende de unos resultados de la compañía al semestre o al año? Pues que no podemos calcularlo, ni podemos liquidarlo en ese momento. Entonces, en ese finiquito sí que la empresa va a hacer constancia de ese concepto liquidatorio que queda pendiente de cálculo para guardarlo en el momento en el que se le venga, sabiendo si se le venga por esos resultados de la compañía no. Y a veces hay unos grupos que son individuales, otros colectivos, entonces siempre hay que hacer mención de lo que liquidamos y de lo que queda pendiente. Así como un trabajador puede no firmar ese finiquito precisamente porque no se le ha liquidado el variable completo al que tendría derecho. ¿Qué más que tenemos así ordinarios? Yo creo que ya, bueno, importantísimo también, que se puede dar en una baja voluntaria o cualquier extinción del contrato, es el tema del preaviso. El trabajador en los comunes colectivos muchas veces nos establece un periodo mínimo en el que el trabajador tiene que preavisarnos de la extinción de su relación laboral. Si no lo cumple, podemos deducir en ese momento los días por falta de preaviso. Al igual, a la inversa, cuando tenemos una finalización de contrato, y así ya entramos, ya dejamos las bajas voluntarias y añadimos más conceptos de nuestros finiquitos, cuando nosotros tenemos una finalización de contrato, si es superior al año, el estatuto de los trabajadores nos indica que tenemos que preavisar al trabajador con 15 días de alteración. Por lo tanto, si no lo hacemos, también debemos de pagar, en este concepto no se trataría de una deducción, sino de un pago al trabajador esos días que no preavisamos. Y aquí entramos con los conceptos ahora ya más controvertidos del finiquito, ¿no? Entramos ya, pues cuando hay una finalización de contrato, ese trabajo tiene derecho a una indemnización, ¿vale? Una indemnización por fin de contrato. Todo esto, como siempre mencionando, los trabajadores, en su momento tendremos que mirar que preaviso nos figura en el convenio colectivo, nos marca el convenio colectivo de nuestra empresa, y por fin de contrato hay una indemnización de 12 días por año. Aquí ya entra la indemnización, pero la indemnización dentro del finiquito, ¿vale? Que es un poquito la confusión que hay. Y ya nos vamos pasando ya del contrato temporal, pues ya nos vamos a los casos más delicados de indemnizaciones en caso de despido. Que se deben incluir en el finiquito aquella indemnización solamente de un despido objetivo, porque si estamos haciendo un despido disciplinario y consideramos que es procedente, si hay un costante legales, no tiene que venir ninguna indemnización en el finiquito, puesto que la empresa no tiene capacidad para reconocer si un despido es improcedente o no en el acto, ¿vale? Que los penalizan, sino con esa retención, como habíamos hecho en otras veces que nos reunimos, hablando de indemnizaciones. Entonces, sí que tenemos esta indemnización por despido objetivo de 20 días por año, que sí que es importantísimo y repetimos, que tiene que venir tanto en el finiquito e indicación en el mismo, porque en el momento de una extinción, de una comunicación, de un despido objetivo, lo hagamos con el preaviso. O no lo hagamos con el preaviso, tenemos que entregar al trabajador la indemnización correspondiente. Si no este despido objetivo de 20 días, automáticamente por ley se nos convierte en un despido improcedente, ¿vale? Y pagaríamos 33 días. Este requisito formal es importantísimo en el tema de los despidos objetivos. ¿Vale? Entonces, para dejarlo un poco más claro, en resumen, la diferencia entre finiquito e indemnización, ¿cuál sería? El documento de finiquito y liquidación es este documento en el que vamos a accesar la relación contractual que tenemos entre las partes y se regulan los conceptos que tenemos pendientes de pago y de cobro. En muchas ocasiones también se hace mención en el documento de liquidación y finiquito de aspectos de confidencialidad, de no revelación de secretos. O sea, se hace hincapié en otros conceptos de las relaciones laborales, que quedan pendientes y quizás en vigor y se quiere matizar. Pero un finiquito de liquidación ordinario generalmente incluye estos conceptos tan básicos. Luego podemos tener mil conceptos más que a liquidar muy específicos. Una liquidación de una sexta cocción, por ejemplo, unos derechos a futuro. Ya nos vamos a aspectos muy particulares, pero en términos generales siempre nos vamos a encontrar con estos finiquitos, con estos conceptos. Y no olvidemos también revisar aquellos anticipos que hayamos hecho al trabajador y diferenciarlo de aquellos préstamos que hayamos hecho. Recordar que un anticipo, simplemente un trabajador tiene derecho a un anticipo, porque nos encontramos muchas veces con estos dramas. En el momento distinto en la relación laboral que el trabajador presenta su liquidad, su finiquito, su baja, el día 3, el día 4, el día 5, queremos despedirlo el día 5, y resulta que nos ha pedido un anticipo de 500 euros. Imposible, esto no es un anticipo. Cuando un trabajador tiene derecho a pedir un anticipo, cuando ha trabajado la parte proporcionada de esa cantidad que nos va a solicitar. Por lo tanto, mucho ojo con el control de los anticipos, porque lo que estaríamos, si a 10, 5 nos debe 600 euros y no tiene un salario excesivo, lo que hemos hecho en su momento es un préstamo, el trabajador. Entonces, como tal, se debe regular. Entonces, es muy importante que regulamos estos aspectos, más que nada porque si no tenemos cantidad suficiente en el finiquito para deducir, porque igual no nos ha dado preaviso, tiene un anticipo, a veces tiene más cantidades adelantadas y que nos debe el trabajador a la empresa que no las tendencias que le debemos, pues vamos a tener que emprendernos. Si no nos lo devuelven de forma voluntaria, vamos a tener que realizar una reclamación salarial al trabajador, que la empresa también lo puede hacer. El trabajador tiene un año para reclamar diferentes salariales, pero la empresa también tiene derecho a reclamar esas cantidades abonadas de más. Pero, ¿qué pasa? Que esto es un rollazo, porque igual, porque siempre estés metido en un procedimiento de reclamación de cantidad, que es cierto que es rápido, porque es un monitoreo según cantidades pequeñitas para la empresa, para ir más ágil. Pero, bueno, no, la verdad que cuanto más evitemos estos conflictos, que es una pérdida de tiempo y de energía, pues mejor. ¿Vale? Vale, y entonces, ¿qué tipos de indemnización existen? Indemnización tenemos la ordinaria de fin contrato, ¿vale? Que son, vamos a hablar de estatuto de los trabajadores, ¿no? Que hay otros convenios que establecen a la fin de contrato de indemnizaciones quizás superiores, siempre superiores, no nos van a establecer inferiores, es lo que vamos a decir, ¿no? Y sería 12 días por año, ¿vale? Luego tenemos la indemnización en el supuesto de una baja voluntaria por una aceptación de las nuevas condiciones que nos imponen la certificación social de condiciones de trabajo que nos impone la empresa. Tenemos derechos de esta baja voluntaria indemnizadas con 20 días por año, también, ¿vale? En el caso de incumplimiento empresarial, que presentamos una baja voluntaria, generalmente, bueno, si lleva un procedimiento judicial no es tan sencillo, pero vamos a tener derecho a una indemnización de la equivalente a un despido improcedente, según nuestra antigüedad, de 45-33 días por año. Luego ya nos vamos a las indemnizaciones por despidos objetivos, que tenemos que son 20 días por año, ¿vale? Con un preaviso de 15, esto es importantísimo para que se cumplan todos los requisitos legales en despido objetivo, que si el despido objetivo es el que eran causas de empresa, bueno, o objetivas del trabajador, ¿vale? Por un tipo de trabajador, por unas condiciones económicas complicadas, o pasas de las iniciativas, tecnológicas, una causalidad muy específica y un despido muy específico y muy trabajado. Y luego ya nos vamos a un despido disciplinario, que en principio lo que hablamos, en el propio finiquito, si tenemos un despido disciplinario, nunca tendríamos que tener ese reconocimiento de improcedencia. ¿Qué se hace? Sí, que las empresas reconocen la improcedencia en el acto, pagan la indemnización de 33 días para trabajarlo cuanto antes. Sí, lo que pasa es que recordemos que esta indemnización en su caso nos va a tributar, ¿vale? Porque no estaría exenta de tributación y luego puede traer estos pequeños problemas que se consideran un arreglo de desempleo para el trabajador. Bueno, entrar en una figura es poco recomendable. Yo siempre, no, salvo que sean despidos que la empresa dice, sí o sí, me da igual y corro con todos los riesgos, lo mejor en un despido disciplinario es hacerlo correctamente y no abonar esta indemnización y si en su caso la quiero reconocer, que se reconozca en un acto de conciliación. Uno, porque va a estar exento para el trabajador y dos, porque es una forma limpia de cerrar esa relación laboral. La seguridad jurídica para las dos partes, pero para la empresa sobre todo, pensamos siempre en un trabajador, pero para la empresa mucho más porque evitas que haya reclamaciones posteriores, cierras varios conceptos en el acto de conciliación y siempre es más limpio y más seguro. Vale. Vale. Y en un despido disciplinario también tienes que dar el preaviso de 15 días. No, en un despido disciplinario recordamos que puede ser algo súper bella ya, encima suelen ser causas, pues muchas veces no, muchas veces es una falta de encaje y no hay que buscarle más pies al gato y en otras ocasiones pues tenemos un incumplimiento de información, de confidencialidad o de una pelea, bueno, hay presupuestos que tiene que ser de inmediato. No nos exigen nunca tener que dar un preaviso. Ojo, que esto no impide, que muchos convenios nos regula que tenemos que hacer un expediente sancionador previo. Esto es distinto a un preaviso, pero muchos convenios nos obligan a comunicar al trabajador sus conductas, a darle tiempo y plazo para defenderse y con ello luego ya la empresa pese a que tenga que hacer esto, la decisión es la misma y pues a que el trabajador argumente todos sus comportamientos y tal, la empresa puede salir adelante con este despido, pero es un requisito formal que nada tiene que ver con un preaviso, aunque realmente estás dando un preaviso, porque la estás avisando, pero no es un preaviso en términos jurídicos, trata de un expediente sancionador previo, ¿vale? Que se debe salir también con aquellos que son representantes de los trabajadores o actividades de la sociedad, etcétera, ¿vale? Una protección especial que establece ciertos convenios o la ley para estos ministros. Vale, y luego una pregunta un poco recurrente es si se puede pagar en la nómina el finiquito por adelantado de forma fraccionada. Vale, muchas empresas en contratos sobre todo, se suele dar mucho en temporeros, ¿vale? Y en contratos temporales en el que ya se sabe que va a durar X y pues dicen, oye, a mí adelantan mis vacaciones que no voy a disfrutar ya mes a mes, ¿no? Pues por ejemplo, yo si tuviera generar dos días y medio por mes, pues en la nómina me pagas el equivalente y me voy liquidando estas vacaciones. Es una práctica muy común en los contratos que decimos de temporeros y de contratos de obra, por ejemplo, que tienen una duración muy exacta y cuando esas partes que siempre decimos débil porque el trabajador al final que hará el estatuto y de todo es la parte de negociación, pues en estos supuestos no es tanto porque se regulan un poco las condiciones, ¿no? Entonces, para mí desde un punto de vista legal no tiene plena legalidad, se hace, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que las vacaciones se fijan para el descanso, no para su retribución. Todos sabemos que las vacaciones se deben de descansar, no tenemos que, en principio está prohibida su retribución salvo que finalice una relación laboral. ¿Qué pasa? Que piensa que va a finitar, entonces eso se adelanta. Pero realmente estás privando al trabajador de ese poder de decir quiero descansar aunque yo trabaje esto y sé que voy a tener que estar aquí de sol a sol porque son estos cinco días de trabajo, esos diez, esos tres meses, esos cuatro, le estás privando de ese derecho que él tiene de disfrutar vacaciones. Entonces, un poco controvertido tiene que venir regulado, renunciado por el trabajador, esta renuncia no tiene plenos efectos jurídicos, por lo tanto, no es nada recomendable y mucho menos que se proponga desde la empresa. Vale. Que unidad es que siempre hay el típico conflicto también cuando finaliza la relación laboral de no, pues no le pago el finiquito hasta el día que con todos los trabajadores es un día 15 y es hasta la paga de la nómina no le pago el finiquito. Error. El trabajador una vez que cesa es ese momento en el que tenemos que pagarle tanto su nómina como su finiquito porque han cesado su relación con la empresa. Que se suele hacer y unirlo a la remesa final y a la alquilación final y se... Bueno, como todo se puede pero realmente no es correcto. El finiquito se le paga algo. Esto normalmente bueno, se escucha y yo creo que todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. Cuando trabajas por ETT es cuando no tienes finiquito entre comillas. Te lo incluyen siempre en todas las en todas las normas. Ahí ¿qué ocurre? ¿Por qué se hace así? Porque realmente la empresa de trabajo temporal el coste y lo que repercute a la empresa es precisamente el coste global que tienes y dentro del coste global de un trabajador te entra esa minimización que vas a tener cuando finaliza tu contrato así como esas vacaciones. Esto para mí tendría que ser un tema interno de empresa de trabajo temporal y empresa usuaria pero el trabajador sí tendría que tener derecho a que en su día se le paguen o tener el mismo derecho que tienen los trabajadores de la empresa en la que está en la empresa usuaria de poder descansar un día de vacaciones porque quiera tener que limitar lo que pasa que se hace y si el trabajador y los trabajadores al final que están acostumbrados a estar vienen de coreros vienen como bien señalas en una empresa de trabajo temporal están muy acostumbrados a hacer esto y les interesa ¿por qué? porque bueno pues que al final son contratos de duración incierta cortita incierta o muy cierta porque a veces son 10 días y a veces son estos 10 días y ya está pues que te adelanten bueno 10 días no te están adelantando nada porque casi inicias de finiquito pero en estos 3 meses o 6 pues te vayan adelantando esa parte proporcional de vacaciones a veces resulta interesante para el trabajador entonces aquí nadie dice nada pero realmente te están privando ese derecho de poder elegir en cualquier momento o levantar la mano y decir necesito vacaciones por qué motivo porque no entra dentro de los supuestos legales de una licencia a la que tengas derecho vale pues no sé si tienes algo más que quieras añadir yo creo que quizás las formas de pago también pero bueno esto no es tan controvertido a día de hoy pero sí que hubo en su día mucho conflicto pues cuando antes siempre era metálico con un cheque y había que poner la numeración del cheque en el finiquito que entregabas ahora no ahora ya el tribunal supremo también nos ha admitido la transferencia bancaria nos admite con la transferencia bancaria que hagamos hoy que es un trimestre de trabajo si el trabajador lo recibe mañana no tiene efectos para generar ese interés legal del dinero por retraso de pago y luego bueno decir que un cheque siempre nos lo tiene que firmar claro nos olvidamos quizás igual es importante vale nos sirve la firma electrónica por supuesto pero nos lo tiene que firmar y un trabajador tiene derecho también a no firmarlo o firmarlo siempre pues como hacen es un despido no conforme pendiente de revisión pendiente de abono del bonus anual pendiente de fortificar si la empresa no lo figura entre las influencias que nos dan este finiquito pues un poco ya estos requisitos formales pero siempre lo tenemos que tener firmado y archivado y sobre todo junto con en su caso con esas cartas que sustentan el expediente si es un despido con esa carta de despido y si es una baja voluntaria pues lo mismo con esta baja voluntaria firmada por el trabajador que cobra especial importancia porque generalmente con las bajas voluntarias el soporte documental pues bueno no lo ha comunicado y ya está ahora con los expedientes de regulación de empleo es importantísimo que se trabaje sin la baja voluntaria nos quede constancia porque tenemos la famosa cláusula de garantía de empleo de seis meses para no pérdida de bonificaciones y una de las causas que está permitida es esa baja voluntaria del trabajador por lo tanto la tenemos que tener bien documentada que no haya ningún que no nos induzca error de que pueda haber otra causa que no sea esa voluntaria y podamos perder bonificaciones que nos entienda como una extinción un despido o sea todo bastante atado y sobre todo porque las bajas voluntarias se dan pero llega un momento el trabajador si no la tenemos firmada nos puede decir que no y nos encontramos con un problema que ya hemos contratado a otra persona etcétera vale has dicho que tiene derecho a no firmarlo o tiene que firmarlo aunque sea no conforme o sea el trabajador puede no firmar como nos hace con una carta de despido pero entonces nosotros no pagaremos porque no estamos liquidando entonces si un trabajador quiera lo mismo que con un despido para que nosotros podamos darle ejecutividad lo que tenemos que hacer es que nos lo firme lo mismo si no nos firma un finiquito tenemos que seguir en su protocolo con los despidos pues a la empresa le empieza a dejar la relación lista que no meterse en intereses por impagos ni cualquier incumplimiento entonces lo que se haría si alguien no nos firma el finiquito y como no conforme ni pendiente de revisión ni nada es el diario de Eurofax junto con la transferencia bancaria del importe y nosotros como empresa hemos saltado esta relación vale y esta liquidación vale entonces en el momento que lo firman es cuando se les paga no podemos esperar a pagarlo cuando paguemos las nóminas a final de mes se tiene que pagar en el momento pero no podemos hacer así porque el trabajador del día siguiente está generando interés legal o sea por retraso en el pago por parte de la empresa y aparte que puede ser denunciable pues bueno para que queremos conflictos cuando es tan fácil hacer esa transferencia justificarte y olvidarnos ¿no? y firmar el finiquito y archivar expediente vale pues pues muchas gracias Allende y y nada nos vemos en el siguiente podcast y a ver a ver qué temas se nos ocurren sí sí hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias